cuando muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la ubicación donde se encuentre esta charla de hoy básicamente es configurar el ambiente para poder trabajar todo lo que se refiere a .NET Core que es lo que se está viniendo, lo que se está dando hoy en día, esa movida sobre ambientes linux el objetivo de esto, pues básicamente puede ser la disminución de costos o si ya como diríamos en mi tierra somos muy viscerales y no gustamos de Windows pues poder hacer todo nuestro ambiente y nuestro despliegue en máquinas linux Rafa, discúlpame, te voy a interrumpir un momentico solo como para comprobar una cosa si nos están escuchando, por favor cambian arriba en la parte superior derecha de su pantalla, ahí en el live meeting hay un cuadrito que dice feedback está en verde, cambianlo de color a rojo si nos están escuchando para comprobar que todos están escuchando perfecto, era solo para eso, si quieren volvemos a dejarlo en verde gracias Rafa primero que todo para poder trabajar con todo esto nos remontamos un poquito a nuestra charla anterior donde estuvimos hablando de lo que fue el NETCOR 1.0 donde decíamos que básicamente NETCOR 1.0 estaba conformado por cuatro aristas que eran el CORE FX que son todas las librerías System y Microsoft el CORE CLR que es prácticamente nuestro Runtime nuestra máquina virtual nuestro CORE RT que sería otro Runtime la diferencia es que este CORE RT lo podríamos llamar ya es compilado no interpretado ¿verdad? haciendo uso de AOT que significa Adheat of Time Compilation lo que busca tomar es ventaja en tiempos de compilación lo que generaría es un ejecutable para una arquitectura en específica si se acuerdan hace mucho tiempo nosotros podíamos compilar en C y se compilaba era para una máquina en específico si iba a llevarlo a otra máquina que no era igual a la donde había compilado pues ese programa no nos corría igual sucede con esta compilación en AOT o sobre CORE RT y lo último que tendríamos de esa lista era el CORE CLI que básicamente es nuestra command lane interface hecha para NETCORE aquí también tendríamos que ver que vamos a trabajar con algunos comandos que son DNX, DNU o .NET que vienen en el release en la próxima versión en el release en el RC2 va a venir ya todo está unido porque hoy tendríamos una mezcla de muchos comandos va todo a quedar sectorizado sobre lo que es .NET para poderlo correr como tal y por último tendríamos que ver lo que es el NETPLATFORM ESTÁNDAR el NETPLATFORM ESTÁNDAR básicamente era una librería que tendría que ser común para que todo esto pudiera ser soportado verdad básicamente nosotros podemos ver todo lo que yo he explicado y he hablado aquí a grueso modo y la charla anterior todo esto está colocado en Github Microsoft ha liberado muchos de sus productos como Open Source y todo está bajo la denominación de la .NET Foundation en Github y aquí si nos damos cuenta encontramos lo que es el NETPLATFORM ESTÁNDAR o lo que es el CLR miren todo para los cuales los sistemas operativos ya están corriendo hoy en día se pueden hacer trabajar y poderse compilar y hacer aplicaciones sobre estos sistemas operativos tendrán por lo menos aquí para Open Source 13.2 pues está el proceso de construcción el Code Runtime que nos dice que puede correr para Ubuntu 14 Windows y Mac OS X tendríamos también lo que llamaríamos lo que estábamos hablando el Common Lane Interface en el NETPLATFORM y nos dice para qué sistemas operativos básicamente están corriendo o cuál es el estado en estos momentos de esa compilación y por último lo que era el Code FX nos dice miren para todos los sistemas operativos donde ya todas estas librerías que estábamos diciendo que son las Microsoft y las System ya han pasado las pruebas hay unas donde han fallado ¿verdad? pero el resto de muchos ya sistemas operativos pueden correr sobre nuestra plataforma lo cual no nos limitaría a hacer nuevos desarrollos sobre .NET Core dentro de esto entonces lo primero que tendríamos que hacer y a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy va a ser básicamente a configurar nuestro ambiente aquí yo lo que tengo es un sistema operativo Linux con Ubuntu 14.0 configurado si nosotros vemos yo no tengo ningún comando que sea de NETPLATFORM entonces vamos a configurar nuestro ambiente el primer paso para configurar nuestro ambiente es empezar a instalar todos los que son nuestras herramientas para poder descomprimir y hacer manejo de paquetes entonces dentro de eso lo primero que tendríamos que instalar sería un SIP que es para extraer paquetes que vengan en formato SIP o vengan empaquetados y PUM que es una herramienta de transferencia de archivos ¿verdad? entonces para hacer esta instalación hacemos sudo apt-get para traer los paquetes y necesitamos instalar básicamente esto un SIP y Q ah bueno aquí se puede hacer apt-get install y de confirmación y empezamos a instalar esto se demora un poquito todas estas instalaciones pues básicamente ya lo que busca es preparar como decía nuestro ambiente después de haber instalado ya un SIP nosotros nosotros deberíamos empezar a trabajar ya y a configurar lo que es el DNVVM básicamente esto lo que es una herramienta que nos permite gestionar las diferentes versiones del framework una de las ventajas de trabajar de ahora en adelante con Netcore es que nosotros podemos tener diferentes valga la redundancia Core o diferentes frameworks sobre los cuales corre nuestra aplicación es decirle hoy tendríamos el 1 el 1-0 en 2-3 meses salió el 1-0-1 y yo puedo migrar mi aplicación a 1-0-1 y puedo tener aplicaciones corriendo sobre 1-0 y sobre 1-0-1 sobre la misma máquina eso nos permite Netcore como yo no soy tan ducho para escribir entonces yo por acá como diríamos ya no tengo mi copia lina donde tengo todos los comandos para ejecución entonces ya lo que necesitaríamos instalar es el DNVM que sería toda esta línea de comando que necesitaría correrla para que pueda instalarlo él arrancaría sus instalaciones estos ambientes de configuración básicamente se demoran en su instalación más o menos podríamos decirle que nuestro proceso de instalación serían unos 15 o 20 minutos dependiendo de la cantidad de paquetes que hayamos instalar instalamos los requisitos del DNX el DNX es el ambiente de ejecución podría ser DNX lo que nos traduce es el CQ que es nuestro CL nuestro Runtime aquí es donde realmente van a correr nuestras aplicaciones para eso necesitamos hacer nuestra instalación esperemos un poco mientras esto instala por lo pronto mientras esto instala podemos ver voy a ejecutar un código que tengo en una aplicación hecha en mi Visual Studio que es básicamente una aplicación normal de ASPN en BC la nueva versión que estamos corriendo que es ASPN en BC por 1.0 y el aquí inmediatamente nos permite ejecutar nuestra aplicación como tal lo va a trabajar y a ver lo que es una aplicación en este estándar disculparán ustedes mi maquina es un poco lenta mientras tanto revisemos acá cómo va nuestro proceso aquí lanzo nuestro proyecto como dice Murphy todo es susceptible en tiempo real así que falle esperemos a ver que entonces suspendamos bueno realmente aquí lo que tendría que ver vamos a ver si está ejecutando le digo un localhost del puerto 5010 y realmente ahí nos está cargando nuestra aplicación si se dieron cuenta es lo que cargaría es una aplicación consola que ejecutó en algún momento para poder trabajar aquí estamos viendo que está trabajando con la DI1 ejecuta DNX y tengo un servidor que está remontado ni siquiera es nuestro AI de desarrollo si se dan cuenta no nos aparece y todo lo ejecuta si yo voy aquí a la opción que cree el directorio para consumir una base de datos tengo un punto de ruptura y ahí inmediatamente se nos conectaría a nuestra base de datos a la que yo tenga configurado la idea es poder pasar esto a nuestro ambiente Linux veamos a ver cómo va nuestra instalación ya nos terminó de instalar lo que fue nuestro DNX y ahora necesitamos Mono ¿por qué Mono? una sencilla razón así como nosotros tenemos nuestro Full nuestro Framework en Windows en nuestro Linux Mono sería lo que nos serviría a nosotros para hacer esa parte de Framework entonces instalemos todo lo que es Mono los comandos de instalación básicamente son estos para Mono ¿qué nos va a permitir Mono? pues Mono básicamente lo que nos va a permitir a nosotros es en este caso poder hacer las conexiones a la base de datos que nosotros tengamos en nuestro caso vamos a trabajar con una base de datos psicoacerno entonces estos comandos como están ustedes los pueden conseguir en la página de Microsoft del sitio oficial para instalación sobre Linux entonces aquí simplemente vamos a recrear todo este ambiente para seguir trabajando ya instalamos Mono tenemos que seguir trabajando con una lista de paquetes de Mono cuyo objetivo fundamental es poder instalar todo lo que es este todo lo que es entonces ahora vamos a instalar MonoTel MonoTel es el compilador de Mono si no me equivoco esto nos va a permitir compilar aplicaciones .net en línea entonces regresándonos un poquito a nuestro ambiente aquí simplemente yo puedo crear un dato o crear una dirección cualquiera y ahí inmediatamente nos guardaría acá muy bonito hasta aquí así es Windows si nos está corriendo pero quiero saber si realmente eso no nos permite correr sobre Linux entonces esperemos un poco más y vamos instalando MonoTel es un poquito la dar pesadito se demora un poco en su instalación ¿verdad? para correr sobre Linux voy adelantándolo podemos hacer dos MERS por decir algo yo puedo trabajar todo en Windows y pasarlo a Linux y correr la aplicación ¿verdad? todo lo que es desarrollado sobre Linux corre en Windows corre directamente sobre Linux o puedo trabajar directamente sobre Linux sobre Linux existe una herramienta que nos permite generar todo nuestro nuestro proyecto nuestro scale folding como llamarían como ven aquí esa herramienta se llama YoEMAN esta herramienta básicamente vuelvo y les digo lo que nos permite es hacer o construir aplicaciones web con buenas prácticas ¿verdad? él nos genera todo el scale folding que necesitamos sobre ASPN eso también lo necesitaríamos instalar y ya cuando yo lo haya instalado todo esto simplemente puedo trabajar cualquiera de mis editores ya sea Sublime Tense Visual Studio Code 1.0 Visual Studio Code 1.0 que salió la semana pasada y yo puedo desarrollar completamente y tranquilamente sobre Linux con eso si no me dicen no tengo herramientas pues Linux ya no las ofrece ahora si soy gustoso y quisiera tener toda la potencia que tiene Visual Studio y me dice pero Visual Studio es pago acuérdense que Microsoft o sea Pro Visual Studio Community que es una herramienta free para desarrolladores tendríamos que cumplir las condiciones que ellos dicen que si no me equivoco básicamente es un equipo de desarrollo de no más de 5 personas o que la empresa que la esté empleando no sobrepase en ventas un millón de dólares si no cumple esto pues ya tendrá que irse a las versiones superiores de Visual Studio una versión con licenciamiento pago por lo pronto para poder correr nosotros nuestras aplicaciones como yo tengo mi máquina de Linux montada sobre Azure ¿verdad? yo necesito activar los puertos a esa máquina ¿por qué? porque básicamente las máquinas que vienen de la galería de Azure vienen con sus puertos cerrados entonces lo que uno hace es simplemente irse a la interfaz de red seleccionar cuál es la tarjeta o la IP a la que yo quiero adicionarle y aquí me dice simplemente grupo de seguridad veo cuál es mi grupo de seguridad y dentro de eso tengo simplemente las reglas de seguridad tanto de entrada como salida esto es lo que se llama y lo que vemos en nuestro Windows se ve como nuestro Firewall yo aquí ya tengo creadas algunas reglas para la parte de poder leer o poderme comunicar por unos puertos en específico estos puertos los quise asignar yo normalmente el servidor por defecto de Kestrel que es nuestro IIS de Windows sería nuestro IIS en Linux su puerto por defecto de carga es el 5000 aquí yo compro habilidad básicamente que él me permita leer nuestras aplicaciones por ese puerto si lo quisiera configurar o ya yo le puedo decir que le hago un puerto en específico revisemos cómo va nuestra instalación de Mono bien que le digo modo es un poco largo un poco pesado no quise tener todo el ambiente preparado porque de pronto no hay quien diga no falta algo o cómo lo hizo pues aquí se está mostrando cómo lo vamos a hacer cómo preparar nuestros ambientes para en futuros workshops pues empezar ya a desminuzar un poquito construir aplicaciones sobre Linux aplicando a ese panel en PC por 1.0 qué más podemos decir aquí por lo pronto pues vimos que nuestra aplicación en Windows como tal corre entonces esta me la quiero llevar para allá posteriormente entonces aquí lo que hago es voy a frenar esto voy a frenar mi Visual Studio y voy a limpiar mi solución para no llevarme lo que haya llevado de ejecutable de LL o alguna de estas voy a limpiar la solución para hacerla trasladada más el traslado mucho más sencillo como trasladamos nuestra aplicación pues para eso podemos utilizar FTP por un puerto seguro FTP entonces yo aquí tengo básicamente instalado mi máquina eso para decir la client simplemente me conecto al servidor que necesito como no me lo sé simplemente vengo aquí a mi máquina virtual busco cuál es su nombre me dice que es 4084 la IP pública que tengo para esta máquina 4084 478 el usuario con que me pienso conectar mi contraseña la contraseña del usuario por el puerto 22 le digo conéptese y el inmediatamente se conectaría aquí esto lo que yo tengo es aquí en mi servidor en mi equipo linux aquí voy a crear una carpeta la voy a llamar en 9c para instalar y que necesito quiero instalar toda mi aplicación y llevármela para allá para mi servidor linux entonces que hago simplemente voy busco mis aplicaciones mi aplicación está aquí en la carpeta sort y la traslado completamente todo esto lo traslado para acá esa copia se va a demorar algo aparentemente ya está por terminar todo lo que es el compilador de modo una vez termine esto seguiremos con nuestro proceso vuelvo y les reitero señores por qué modo porque necesitamos la conexión que hacemos hoy en día con nvc core a través de entity framework lo vamos a hacer a través de mono en futuras versiones ya no vamos a depender de mono si el equipo de microsoft de desarrollo de nvc está apuntándolo a eso a que sea completamente no depender de librería de terceros para la conexión pero si soportar librería de terceros porque si nos damos cuenta lo que hemos desarrollado en ambientes microsoft nos damos cuenta que a veces muchos de sus controles son muy limitados si no entonces no existieran empresas como el caso de teleri u otro tipo de empresas que desarrollan componentes para la plataforma de contorno esperemos ya nos falta poco mientras tanto listo terminó la parte del compilador de mono ahora instalamos el otro paquete de mono que es mono completo queremos que esta sea una instalación mucho más rápida después de instalar mono vamos a tener que hacer todo lo que se llama instalar todas las referencias para las pcl acuérdense que es uno de los conceptos que teníamos nosotros trabajando sobre netframework o básicamente el lenguaje que vamos a ampliar para desarrollos y charrabiar para las aplicaciones que son multipartaformas era el concepto de la pcl y era las portadas que nos permitían tener código que se podía ejecutar en cualquiera de las plataformas que nosotros eligiéramos y él nos daba un set de plataformas entre más plataformas eligiéramos menos era el nivel de compatibilidad que íbamos a tener sobre esa librería esperemos un poco más el paquete que más se demora en esta instalación es como tal mono después de mono nosotros que necesitaríamos instalar pues básicamente es actualizar el port el corceler con mono para poder hacer todo lo que le estábamos comentando en la conexión a base de datos y instalar posteriormente lo que sería nuestro servidor de aplicaciones que en este caso es este este como tal está desarrollado sobre el Liboot Liboot es una librería hecha en C inicialmente hecha para correr sobre NodeGA lo que nos permitía recibir y trabajar peticiones de manera asíncrona el como tal no está recomendado para ambientes de producción todavía futuramente sí pero ha sido un dentro del benchmark que se ha hecho es un servidor de aplicaciones demasiado rápido y la unidad de tiempo sobre la medida que está hecho y lo que voy a decirle no me acuerdo si es sobre segundos o minutos él está aceptando en promedio peticiones alrededor de 1.500.000 de peticiones no sé si es minuto o segundo lo que nos conmectaría un servidor demasiado rápido como ya saben decidir ventajas de esta nueva orientación que tenemos para el desarrollo que es .NET Core son muchas una que tenemos es que son modular vamos a instalar exclusivamente lo que necesitemos ya termino de instalar nuestro mono public ahora vamos a instalar nuestro mono pcl y como les decía es modular completamente lo que nos permite instalar lo que necesitemos exclusivamente si hoy en día vamos a desarrollar nuestra aplicación full una aplicación en .NET pues necesitaríamos instalar nuestro core nuestro framework y nuestro framework pesa alrededor de 200 megas mucho ahora vamos a instalar todo lo que es para certificar mono ya que vamos y vamos a probar si mono realmente está ejecutándose nuestra máquina o no como vemos esto si no me equivoco es con el comando mono mono y nos dice ya cuál es la versión que está corriendo sobre mono mire que mono tiene un compilador git cuál es su versión hecho por samarin y nos dice que está por una criptura md64 y nos dice todos los datos que necesitemos ahora que necesitamos instalar nuestro actualizar nuestro dnx con mono simplemente este comando eso es lo que haría ya el trajo la última versión o pegó todo lo que necesitaba y ahora necesitamos instalar libwood que es por lo que nosotros necesitamos instalar básicamente para instalarlo simplemente empezamos a hacer todas estas herramientas que las necesitamos previamente para poder compilar nuestro estrés sobre la máquina finalizo esperemos un momento ya aquí esto es mucho más rápido del proceso de instalación vuelvo y les digo mono es lo que es más pesado ya llevamos más o menos 20-25 minutos lo que a nosotros nos hubiese costado instalarlo sobre Windows nuestro framework para desarrollar y todo esto que puede ser operaciones tranquilamente de un día pues ya llevamos mucho trecho adelantado llevamos 20-25 minutos simplemente de instalación vuelvo y les digo reitero es un poco lento un poco demorado pues quería simplemente mostrar todos los pasos todos los comandos que se necesitan para poder correr esto sobre lo que sobre Ubuntu en este caso con una máquina Ubuntu empezamos simplemente ya vamos a estar terminando pues estos son los comandos que se necesitan para generar esto una vez terminemos esto simplemente hemos configurado ya todo lo que es nuestro ambiente nuestro ambiente para poder ejecutar nuestras aplicaciones ¿Alguna pregunta Miguel y Neidea? ¿Los asistentes? Todavía no hay preguntas pero si alguno de ustedes tiene preguntas no deben hacerlas ahí en la parte superior de su pantalla ahí aparece un letrerito que dice Q A Y A Ese Q Y A son preguntas que ustedes pueden hacer un espacio donde pueden hacer cualquier tipo de pregunta para que aprovechemos a Rafael que está aquí en este momento en vivo y en directo y nos responda todas las inquietudes por lo pronto seguimos nuestra configuración todos estos comanditos son muchos y señores demasiados comandos diría uno volvemos a nuestra línea de comandos esperemos que en futuras versiones el equipo de desarrollo nos entregue un paquete un ejecutable que sea como siempre nos tiene acostumbrado Microsoft y no tener tanta línea de comandos de todas maneras todos estos comandos ya quedan aquí en el video esto está quedando grabado para que ustedes puedan hacer y repetir todos estos pasos en sus máquinas virtuales o si tienen y o si desarrollan ya sobre Linux puedan tenerlo listo tenemos ya nuestro ambiente de desarrollo configurado como tal entonces lo último que necesitaríamos es ya tengo mi ambiente ya puedo ejecutar una aplicación punto net la respuesta en este punto es si ya lo podemos ejecutar ah como hacemos una aplicación MBC pues entonces vamos a lo último que necesitamos instalar como les dije nuestro último vamos a basarnos en jones que es simplemente un generador de scale folding que nos permitiría simplemente ejecutar o hacer todo lo que es nuestra infraestructura de un proyecto de MBC así como nosotros tenemos Visual Studio que lo genera Yoeman no lo va a generar para Linux y simplemente necesitamos aquí que estamos haciendo instalando Node.js Yoeman necesita Node.js para poder ejecutarse entonces lo primero que tendríamos que hacer es instalar Node.js para poder entonces después ejecutar Yoeman si se dan cuenta Yoeman por la línea por la ejecución que ya viene simplemente vamos a instalar Bower Groom y Glutus que todos estos son para manejadores de dependencias de aplicaciones J si no me equivoco miren que nuestra instalación a este punto todo lo que nosotros demoraríamos instalando en nuestro Windows pues aquí ha sido relativamente rápido todo esto que estamos haciendo aquí yo lo puedo repetir en mi ambiente en Windows y también lo podemos hacer teniendo presente que ya sobre Windows pues básicamente ya no es mono lo que nos va a servir si no es nuestro framework como tal lo último que tenemos es el generador ese generador es el que nos va a permitir esta última línea es la que nos va a permitir generar nuestro aplicativo de NDC como entonces después de esto lo que necesitaríamos es ya generar nuestro aplicativo de NDC nos esperemos que termine de instalarse Yoema el generador de paquetes ASPD para ver de modesto por lo pronto verifiquemos como va nuestra coca de nuestro paquete del que hicimos en .NET nos va a estar copiando listo terminó de instalar Yoema entonces como hago yo para generar mi scaffolding para una aplicación de ASP.NET MBC simplemente le digo yo y le escribo el comando y lo que necesitamos es una aplicación ASP.NET y listo aquí nos está preguntando directamente de una vez como quiero la aplicación si quiero una aplicación vacía si quiero una aplicación de consola una web aplicación una web application este web application si se dan cuenta tengo una web application una web application basic la diferencia como bien lo muestra es el sistema de autenticación si quiero un web application o si quiero una aplicación ASP.NET sobre Nancy un proyecto de pruebas o una libre un class language vamos simplemente a crear nuestra aplicación básica nos dice como se va a llamar nuestra aplicación entonces le decimos ws demo01 y ya nos la generó él nos dice mire señor ya el proyecto está generado vaya haga un cd cambia ese directorio a lo que creó ahora y corra el comando dnurestore que hace este comando dnurestore nos va a permitir restaurar todas las dependencias que se necesiten para el proyecto aquí nos dice dnu esto listo creo que escribí mal el primer comando ya aquí él inmediatamente empieza a actualizar todas las referencias que necesitan estas referencias si se dan cuenta cuando nosotros desarrollábamos sobre un ambiente windows es sobre la sobre la carpeta de referencia clic derecho y adelece un management nugget packet esto es lo que nos haría el dnurestore reinstalar todas las referencias que necesitamos esperemos que son bastante todo lo que necesita reinstalar él esto también además que nos ayuda que cuando yo compile él me va a generar un aplicativo con todo lo que se necesite no necesitaría estar cada rato estar venga dnurestore o ya él compila y lo que nos dejaría es un empaquetado o válgase la abundancia un ejecutable o llamarlo de alguna manera donde ya tenga todo esto incorporado y yo aquí simplemente le puedo decir ya dnx dnx web y él inmediatamente él arrancaría aquí ya ejecutar nuestro nuestra aplicación si se dan cuenta él me dice que el ambiente está en producción y que está escuchando por el puerto 5000 básicamente aquí simplemente lo que tendríamos que ver es ahora si yo tengo una regla por el puerto 5000 si el puerto 5000 realmente lo puedo leer desde mi máquina lo que es instalar el p de mi máquina a ver si estamos leyéndola me dice que no lo puedo cargar tengo que tener el puerto cerrado todavía y básicamente no le está llegando ninguna petición si las peticiones pasarán llegarían aquí entonces y aquí el problema es básicamente poder abrir nuestros puertos sobre la máquina virtual de linux que tenemos en ello tengo el puerto me dice aquí que es 325000 permitido si os quiero ver de salida voy a hacer una prueba aquí agreguemos una regla de salida prioridad 100 llamarle otro puerto cualquier nombre protocolo TCP puerto de estima vamos a decirle que es el puerto 5000 le digo permitir y le digo aceptar veamos si es esto lo que nos tiene bloqueado que nos diría acá está creando la regla de seguridad que aquí tengo en mi máquina pues podemos hacer dos cuestiones dos cosas hacer un tengo una herramientita que me permite verificar si los puertos los tengo abiertos sobre una máquina para no instalar el telnet porque uno cuando utiliza telnet el IP dos puntos o telnet el IP y el puerto no nos permite leer entonces vamos a ver que tenemos acá mirámonos de aquí así me está viendo por el puerto 5000 me dice que tengo mi puerto 5000 todavía cerrado y Migue tú que has trabajado más que yo sobre máquinas ya que están activos porque no puede estar abriendo el puerto Azure en este momento para esa máquina Migue estás presente vamos a revisar nuestra configuración de la máquina nuestra tarjeta de red nos dice que este es el 4028 que tiene este vamos a ver cuál está aquí listo red virtual es esta espacios direcciones a ver qué más tenemos acá como siempre no tiene que tener un plan B en caso de esto voy a entrar a mi máquina a otras máquinas virtuales que yo tengo que yo tengo un hecho que fue la máquina sobre la cual monté el demo inicial para poder mostrarle a ustedes cómo se ejecutaba todo esto y a ver si lo que decía y lo que nos decía la teoría era verdad o era mentira entonces tenemos que cargar un poquito esta máquina es esta digamos cuál es mi IP para trabajarla máquinas virtuales máquinas virtuales acá la tenemos necesitamos instalar e iniciar esta máquina vamos a iniciarla un momentico por lo pronto inicio esta máquina también que este es un servidor Windows que tengo las máquinas estaban detenidas esperemos un momento mientras me devuelve que IP es la que está trabajando por aquí vamos a ver que también la puedo trabajar sin necesidad de que arranquen estas máquinas tenemos un poco tamaño conjunto disponibilidad de interfaces tenemos tenemos un momento iniciando máquina virtuales un poquito lento veremos a ver cuál es mi máquina me dice que mi dirección es esta entonces vamos a conectarnos a una máquina nuevamente todas estas conexiones se dan cuenta a los ambientes Linux básicamente pues está en un escritorio que cuando es en por RDP el escritorio de Ubuntu no corre sobre el RDP entonces nos tocaría instalar cualquiera de los escritorios livianos que tiene como KU Ubuntu o XU Ubuntu tenemos un momento mientras termina de cargar la máquina para poder demostrar esto nuestro short work hoy se nos alargó un poquito más esperemos que ya lo que nos falta que son cinco minuticos pues terminemos por lo menos de dejar instalado y aquí funcione para el futuro ya empezar a desarrollar una aplicación con consumir aplicando MPT Framework y hacer consumo de datos todo lo que necesitemos 4084 20 veamos a ver si está aceptando peticiones de esta máquina o todavía las tenemos hemos iniciado todos sus servicios nueva sesión 4084 29 20 nueva sesión 40 84 29 20 ya acá hago la máquina voy a entrar al usuario que tengo acá otra seña del usuario me voy aquí aquí tengo una carpeta NBC tengo un test web y aquí le decimos antes de esto voy a actualizar todo lo que es librería de conceler vamos a ver cómo nos acordamos a ver DNX web para correr nuestra librería le damos a ver que nos ejecute nos dice que está leyendo por el puerto 5010 entonces vamos a ver si es verdad 5010 igual fue la dirección que nos dio nuestra máquina virtual acá es esta que está aquí copiémola la pego acá está demorando un poquito voy a detenerla voy a ejecutar voy a actualizar nuevamente mi core como lo actualizo esto lo actualizamos nuestro manejador de dirección dnd dnb 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 para trabajar la última versión que esté y aquí tenemos este ejecutemos nuevamente vamos a ver si nos envía nuestra petición nuestra máquina es esta sobre el puerto 5010 fue el que estaba leyendo y si se dan cuenta ya empezó inmediatamente el recibe peticiones ya lo que nos quedaría es que nos haga el refresor en lo que necesita en la pantalla veremos un poco y ya finalizamos nuestro workshop por el día de hoy al parecer se va a demorar un poco más de lo previsto la razón tiene Morphe cuando todo tiene que fallar cuando todo se dispone para fallar fallará y ahora damos otro recet para hacer el último intento vamos a ver voy a abrir la carpeta de nuevo y voy a ir a la otra aplicación voy a ir a la otra aplicación actualizo nuevamente y vamos a detener este y ejecutemos nuestra FIDMX web esperemos un momento tenemos un problema de invocación y me empieza a hablar que Microsoft Platform y aquí ya el tema es configurar, como tengo dos cores configurar cuál de los cores necesito trabajar en este momento por dm plus por dm plus y aquí están todos los que tendríamos que ver qué es lo que nos podría haber básicamente señores pues eso es lo que tendría que mostrarles me disculparán por no haber llegado hasta el final voy a hacer el último intento antes de cerrar esta FIDMX al cerrar el workshop el workshop de hoy a ver si con esta actualización nos correría dice que es el TI2 tenemos que cargar un poquito un poco demorado y nos diría aquí cuál es la IP que estábamos trabajando en los puntos las escuelas y como vemos ya aquí sí nos cargo realmente la página sobre un ambiente de Windows vuelvo y le digo hay que tener mucho cuidado con los cores las versiones del core que estamos manejando para cuando yo trabajo con Yoeman debería trabajar la versión estable cuando trabajo con los de Visual Studio directamente puedo trabajar la última para poder funcionar señores eso era todo el día de hoy disculpa por haberme extendido tanto por el tema de la instalación nos demoró bastante preguntas si no hay ninguna pregunta pues muchas gracias por su asistencia listo no tenemos ninguna pregunta en este momento esperamos que la aplicación la aclaración y todo el proceso haya sido pues entendible haya sido para trabajar y todo el mundo ya tiene una base para poder continuar en este momento tenemos aquí José Javi José Javi te dice que felicitaciones que muchas gracias que muy buen demo muchas gracias José Javi por él por tus comentarios vuelvo y les digo Morphe es sabio cuando uno está en tiempo real todo el tiempo falla eso es lo bueno porque si alguno de ustedes se le hubiera presentado el inconveniente por fuera pronto no hubieran sabido bien cómo hacerlo les hubiera costado más tiempo poder solucionar el tema en este momento cuando surgió todo el problema ya saben cómo solucionarlo ya que aquí se nos ocurrió aquí ocurrió el problema y Rafael en medio del conocimiento que tiene de todo el proceso supo darle solución al inconveniente entonces ya vino este demo con todo con problema y solución incluido creo que por hoy no es más les agradecemos mucho la asistencia Nelson dice que muchas gracias que excelente todo aquí vamos a detener ya la grabación y se estará compartiendo con ustedes